Nos encontramos en la nueva tienda, la quinta tienda que acaba de inaugurar Gildemeister de seminuevos. Estamos con Fernando Mendoza, gerente general de retail del grupo Gildemeister, para que nos comenten que solamente se va a vender Hyundai y otras marcas. Ahí va. ¿Qué tal? Bienvenido a mundo para acá. Muchas gracias, Nancy. La verdad que muy contentos de estar en este momento inaugurando nuestro quinto punto de venta de seminuevos Gildemeister, porque eso significa que nos viene yendo bien. Hace cuatro años iniciamos esta aventura del negocio de seminuevos con una pequeñita tienda y hoy en día estamos en la quinta tienda en Lima. Y eso significa que nos viene yendo muy bien y nos ponemos retos súper agresivos para el próximo año y los alcanzamos. Entonces, muy contentos por estar acá. Y bueno, gran parte del éxito que tenemos hoy en día es que no nos hemos limitado a los clientes que están buscando un Hyundai que podría ser lo natural, ¿cierto? Veo otras marcas acá. Por supuesto. Y eso es un poco lo que nos trae el éxito porque nosotros escuchamos mucho a los clientes. Me gusta entender qué valoran. Y si lo que valoran es tener un showroom con un mix de diversas marcas, pues no se lo damos. Como verás, hoy ya tenemos Kia acá, tenemos Suzuki, tenemos Toyota, mezcladas con nuestras marcas. Es por eso. Porque queremos que nuestros clientes cuando vengan y nos visiten encuentren un carro que les calce con su medida, con su gusto. Escuchar a nuestros clientes y satisfacerlos es nuestro gran logro. En nuestros cinco puntos de venta estamos en capacidad de retomar los carros de nuestros clientes, cualquiera que sean estos. Tenemos parámetros mínimos que deben cumplir, por ejemplo, cinco años de antigüedad máxima, hasta 60.000 kilómetros. Es un parámetro que nos hemos puesto para tener una idea, una línea base. Pero también tenemos cierta flexibilidad en tomar con seis años de antigüedad o 60.000, 70.000 kilómetros, es la verdad. Lo importante es que el carro esté en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque a ese carro yo le voy a poner mi compromiso y mi garantía de que es un buen carro. Todos estos de acá ya tienen mi ya tienen mi millito bueno, de que es un carro que está en muy buenas condiciones para ser retomado y hoy en día están acá para ser vendidos también. Entonces, dejan su carro muy satisfechos porque les hemos dado un precio justo y clientes que se llevan un carro también, porque le damos un precio justo y además con muy buenas condiciones. Exactamente. Estamos acá en el clúster automotriz, si no es el más importante, uno de los más importantes de Lima, que es la Avenida La Marina con Fossil. Acá están todas las marcas, la gran mayoría de marcas y acá tendría que estar menos que el de México. Nuestro compromiso es escuchar lo que el cliente valora. El cliente valora que le demos un buen precio por su carro. Entonces, no importa la marca. Si vienes con un Toyota o vienes con un Kia, bueno, se lo vamos a valorizar, le hacemos un chequeo de muchos puntos en el carro, de puntos de control y le vamos a dar un precio súper competitivo. Si el cliente se anima a dejarlo, podría con ese dinero comprarse inmediatamente uno de estos, o comprarse un nuevo, o simplemente llevarse el dinero. No lo vamos a obligar, simplemente me deja su carro, tengo su dinero. Así de rápido, eso es como decir cash al instante. Entonces, esas son las cosas que hacen que nuestro negocio sea exitoso. ¿Por qué? Porque los escuchamos, los le damos, lo que quieren recibir. Y sí, la verdad que Hyundai se caracteriza justamente por eso, por tener una cobertura importante a nivel nacional y es nuestra tarea de estar constantemente renovando los locales o buscando nuevas oficinas para estar lo más cerca posible de nuestros clientes. Y la postventa es una de las claves. Hyundai se caracteriza, ofrece primero que todo cinco años de garantía sin límite de kilometraje. Y luego la red de postventa que está, como saben, de sur a norte, con cobertura completa, repuesto, técnico especializado. Y una parte importante de la postventa, que no es servicio, es justamente el área de seminuevos, que es un servicio de postventa. Ya cuando el cliente compra su auto, lo puede traer acá, dejarlo en parte de pago y luego entrar al ciclo de ornamento con un nuevo Hyundai. Así que seguimos creciendo, seguimos esperanzados en que el 2019 sea un súper buen año, con novedades de producto, como te decía, y con todas las ganas para que sea mucho mejor que este 2018 que estamos cerrando. Y por la inauguración de este quinto local y porque estamos en campaña navideña, vengan ya, tenemos dos semanas de locura, queremos rotar esos 100 carros que tenemos en el stock, vengan, separen su carro porque si no se van a arrepentir.